Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, señores. Esta vez nos encontramos en este parque acuático que se llama Galicia. Este parque acuático es ubicado a 5 kilómetros del centro de Santa Ana, en el departamento de Santa Ana. Y bueno, venimos aquí primera vez. Vamos a explorar ahora todo el parque y acompáñanos en esta aventura. Así es, señores. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, ya estamos aquí en este parque acuático. Primera vez estamos aquí. Siempre fuimos pasando esta calle para Chalchoapa, etc., Aguachapán, pero nunca entramos porque siempre nos pareció que está cerrado. Ahorita preguntamos al señor que trabaja aquí, nos dijo que normalmente abierto aquí solo sábado o domingo. Hoy tuvimos suerte porque hoy es viernes y está abierto porque tenían una excursión o algo así. Por eso estamos hoy suertudos. Y ahorita vamos a explorar un poquito este parque y le vamos a mostrar todo. Bueno, si se preguntan cómo encontrar este lugar es bastante sencillo. Llegan hacia Santa Ana, toman la calle que va hacia Chalchoapa y a mano derecha estará este parque acuático que se llama Galicia. Está adelante de una residencial que se llama Villaverde, también adelante de la residencial Ecoterra. Por aquí tenemos, señores, los toboganes más grandes. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco toboganes. Son súper grandes, súper altos. Victoria dice que se va a tirar de todos. Sí, pero no encenden. Mira, creo que porque ahorita estamos en el parque solo como seis personas. Nosotros con Frege y hay dos parejas más. Claro, tiene que venir por lo menos ellos también para que los enciendan. Sí, pero así no creo que van a ser. Y yo, no, sí, me gustaría. Me gustaría a esta, pues, a los tres de estas me gustaría bajar. Ahí, mira, hay un baño, llamamos baño nosotros. ¿Cómo se llama aquí? ¿Ese le llaman baño? Ajá. Ese no sé cómo lo llamamos aquí. Porque hace como un baño, es así. Y no duro. Bueno, Viquita, si lo encienden, ¿te vas a tirar? Sí, pero quién sabe si van a encender o no. Puede que sí. A ver, a ver, a ver. A mí me gustaría bajar de los tres de esas. De los tres. Adivina de cuáles. Vamos a ver, del rojo no te vas a tirar. No. Te vas a tirar del azul. Ajá. Del verde. Ajá. Y del amarillo. ¿Cuál amarillo? Ese, amarillo. No, de grande. ¿De ese te vas a tirar? A mí me gustaría. El más alto. Me gusta el baño. Pero siempre, yo siempre, yo fui en el baño unos, no sé, unos siete, quizás veces. Siempre me pegó mucho mi espalda. A ver, ¿cómo pasa aquí? Bueno, tenemos por aquí una piscina. Está bastante grande, pero no está muy honda. Es como si fuera playa, o sea, para niños. Ah, sí. Por allá tenemos otra piscina, creo yo. Y a este lado donde están los juegos de los niños. Me parece muy buena esta piscina para los niños. Tiene mucha diversión, toboganes, tiene esta una rana, muchas cascadas. Muy, muy bien. Me parece que la piscina para niños es muy buena. Y por aquí tenemos, señores, los toboganes más grandes. Por aquel lado tenemos unas canchas, una cancha de fútbol. De básquetbol. De este lado hay otra piscina que se ve un poco más honda. Ha de ser para adultos. Y aquí hay también vestidores, otros vestidores con los baños. Y de verdad el parque está bastante grande. Yo pensé que es más chiquito porque desde entrada no se ve a este lado. Por ahí también hay otra piscina más grande. Vamos a ver qué hay. Oh, mira, hay un bote, un bote, ¿un bote se llama? Barco, un barco. Y aquí tenemos el chalet, amigos. Victoria, ¿qué vas a pedir? No sé, porque solo hay carne en pechuga. Ah, solo hay carne. Bueno, ahorita estamos viendo qué pedimos. Pero estamos viendo que solo hay cosas como carne. Creo que vamos a pedir algo de aquí. Enseñorada. Es bastante grande, de verdad. Tienen también ensalada, arroz. No sé si puse, pero creo que hoy no. Entonces vamos a ver. Ahorita creo que vamos a pedir una ensalada con arroz. Bueno, amigos, para entrada pagamos un dólar de parqueo y 3.50 por persona. Así es. Están abiertos desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Más que todo siempre los fines de semana. Hoy porque venía una excursión, como les explicó Victoria, venía una excursión y abrieron el parque. Pero ahorita creo que solamente nosotros estamos visitando el parque. Sí, alguna otra pareja vimos eso. Creo que solo eso. Sobre comida también, comida no es tan cara aquí. Se puede comer. Nosotros pedimos dos arroz, dos platos de arroz, dos platos de ensalada. Pedimos botella de agua, botella de jugo. Y vos pedís también papa frita. Pedí papa frita. Papa frita por todo pagamos 8 dólares. 8 dólares. Entonces, que no me parece tan caro, también puede llenar por 8 dólares. Sí, obviamente sale mejor si nosotros traemos algo de comer. Aunque no sé si se puede. Sí, porque no siempre. No te va a decir nada si vas a comer aquello, creo. Porque para nosotros siempre es difícil. Porque primeramente somos vegetarianos. Y también ahorita estamos... Bueno, yo estoy en dieta y yo no como ni azúcar, ni nada de... Ayuda de trigo, nada con mucha grasa, nada de eso. Así que me sale un poquito difícil encontrar comida. Así que mejor siempre llevar con nosotros, ¿verdad? Sí, siempre. Y bueno amigos, entonces ya que vamos a comer algo después de esto, vamos a... Nos vamos a meter a las piscinas. Vamos a dar unos chapuzón. Y vamos a ver si encienden los toboganes también, que nos dijeron que a la una. A la una y treinta, ¿verdad? Sí, a la una y treinta dijo que van a encender. Si pronto, en una hora van a encender, a ver. ¿Qué vas a meter? ¿A la piscina, sí? ¿Y al tobogán? Si lo encienden, sí. Yo vi que hay un tobogán muy grande. Y está cerrado. ¿Cómo cerrado? Ah, y esos toboganes así no me gustan. Tampoco me. Me siento claustrofobia. Yo me siento claustrofobia, pero no me siento nada. Solo me voy a ir a este tobogán. No sé. A ver, vamos a ver si vamos a meter o no. Y bueno, ya nos trajeron la comida. Ahí está arroz con ensalada. Eso es lo que pedimos ya que no... Hay platos principales, pero la mayoría tienen carne, hamburguesa y todo eso. Sí, ni modo. Pero está bien, la salada está muy grande, miren. El pato de salada está muy grande para llenarse. Papitas. Así que vamos a comer. A comer. Bueno, después de comer algo, señores, es hora de echarnos el chapuzón. Que a eso venimos. Así que le vamos a dar con todo. Victoria ya se está cambiando. Y nos vamos a tirar. Vamos a ver en cuál empezamos. Si empezamos en esta piscina que tienen los toboganes o en las otras. Y bueno, llegó la hora de la chapuceada. Ay, está helada. Por aquí puede ser. Está heladita, está heladita, señores. Ay. Vamos a poner ahí para que nos caiga el agua. ¿Quieres? Sí. Ahorita andamos probando las piscinas. Sí. Sí que nos estuvimos ahí en la de los niños. Ahora vamos en la más honda que sería la que está al final. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco piscinas. Cinco piscinas. Más que todo son tres para los niños. Una con toboganes y esas como para olímpicos, no sé. Porque tiene líneas. Y aquí vamos a la piscina más honda. Está bastante cerca, pero sí es la que está en el final. Seguro que está honda aquí. Sí, está honda. No voy a pegar. No, pero salta con cuidado. No es que esté tan honda. Pero vamos. A ver. No está honda. No te tapa, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor en aquel lado sí está hondo, porque estas piscinas a veces son engañosas. Está honda, vi. Aquí más honda. Está más honda ahí en el medio, ¿verdad? Sí. ¿Está honda, vi? No, buena. Aquí más, más tibia que ahí. Amor, ¿qué tal te ha parecido el parque hasta ahorita? Está bueno. ¿Y a ti? Sí, está bonito. Está muy bonito. Los toboganes, la piscina. La única piscina para adultos es esta. Estás al final. Pero el restaurante está bien, está bien. Donde los toboganes también está bastante profunda. ¿De los toboganes? Sí. Sí, no tanto, pero... Pero está chiquita para andar mejor esta. Esta es la mejor para andar. Este parque es muy bueno para los toboganes, muy bueno. Para venir. Por ejemplo, padres pueden venir con los hijos aquí, dejarles a disfrutar ahí en piscinas. Y pueden ir a comer o tomar algo en restaurantes. Porque, por cierto, comida me gustó mucho también en el restaurante, ¿verdad? Sí, estaba bueno el arroz, la ensalada, las papas. Papas no sé, pero sí me gustó mucho cómo hicieron la comida. El arroz estaba rico. Arroz y también ensalada también fue rica. Así es, y nosotros suerte tuvimos porque encontramos el parque abierto. Yo ya había visto este parque en internet. Y por eso le dije, Victoria, tenemos que ir. Pero no sabíamos que solamente lo abrían sábado y domingo. Hoy fue suerte que lo encontramos abierto. Porque sí, siempre cuando pasamos siempre estaba cerrado. Y yo pensé que no... Yo pregunté al señor, yo pensé que el parque estaba en mantenimiento. En mantenimiento o algo. Pero él me dijo que no. Siempre estaba abierto, pero solo el fin de semana, sábado, domingo, solo dos días. Ahora, no encendieron toboganes, creo que por eso, porque solo somos seis personas. Seis personas y como dos niños, todo eso. Y la verdad, el parque me parece muy bueno, sobre todo. Y bueno, está abogando, muy divertido. Precio, $3.50 creo que se merece porque tienen buenos toboganes. Sí, el precio no está caro, no, la verdad que no está caro. ¿No está caro? Bueno, pero $3.50 es como... Tenemos del río, hay cinco. Tenemos del río, son cinco dólares. Son cinco dólares. Sí, pues creo que $3.50 está bien por este parque porque hay toboganes muy buenos y... Hay restaurante, todo eso. Y también que me gustó muchísimo, mucho. Que aquí el personal, la gente que trabaja aquí son súper amables. Todos súper amables. Me gusta mucho la gente de Santa Ana, siempre son amables con nosotros. Siempre tenemos suerte, no sé, pero siempre son muy amables con nosotros. Muy, muy amables. Eso me gustó mucho. Lo único que creo que falta es un parque aguático, es un poquito mantenimiento. Aunque está muy limpio, de verdad es muy limpio. Solo que en algunos lugares hay que pintar, por ejemplo. Sí, nada más de la pintura, diría yo. Pero no se encuentra basura, ni nada, está muy limpio. No, y no está malo mantenimiento, no. De unos cinco, tres, no menos que cuatro, porque no es malo mantenimiento. Solo que falta un poquito pintura en algunos lugares, pero está bien. Entonces sí, total, tengo muy buena impresión de este parque. A Victoria, si no la sacamos de ahí, se vuelve sirena o pescado. Bueno amigos, también de aquí hay paintball. Aquí son los precios y aquí está. Siempre está abierto cuando está abierto el parque. Está bastante grande, bastante bueno, grande. Y amigos, este parque acuático también cuenta con una cancha de paintball y también karting. O sea, go-car, unos carritos que uno puede subirse y manejar. Hay una pista por aquí también. El precio de karting es 3 dólares por 5 minutos y de paintball ya les mostré en el video. Así es, y este lugar en conclusión nos ha parecido bastante bonito, la verdad. Sí, está bueno. Lastimosamente que hoy venimos el día que normalmente está cerrado y no subimos a los toboganes. Pero yo los desperté bastante, me gusta mucho el lugar y bastante recomendable también. Si viven aquí cerca o si van a pasar cerca de este lugar, pueden venir a refrescarse también aquí. Así es, una lástima que no podamos usar los carritos ni los toboganes, pero la pasamos bien. El lugar está muy bonito. Se lo recomendamos y esperamos que les haya gustado este video. Escríbeme en el comentario su opinión, qué les pareció el lugar. También dejan su like, por favor, y suscríbanse si todavía no han suscrito. Y nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos.